Buenas gente, ¿cómo andan? ¿totapien? Bueno, Sporksio, hoy estamos en un nuevo vlog Viene el avatar bien colero para este Spokemon Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de Funky Friday Porque bueno, como pueden ver, he añadido un nuevo mapa para Halloween Yo sé que solo van a ser 3 semanas, porque un mes no, no lo añadieron Recién empezó el 1 octavo de listo, añadimos la actualización, no Pero lo voy a extrañar, este mapa Bueno, vamos a ver qué trajo la actualización Bueno, ah, New Halloween, Temer Map Eh, ya les traduzco Eh, nuevo mapa con temática de Halloween Añadieron a Lucky Boy Añadieron a KD Dev Hay un modo que peleamos contra KD Dev Añadieron a Seiya ¿Quién carajos es Seiya? Me explica en los comentarios Añadieron unos nuevos Santi Oku Remixes Yo a esa persona la conozco hace buenas canciones de FNF Hizo Sporgiosis, creo que se llamaba Y bueno, añaden la animación de Lucky Boy Añadieron al emote de Night Night ¿Quién es Night Night? Añaden la habitación de todo Lucky Boy Y ajustaron la... El Deathmatch Y bueno, a nadie le importa el Deathmatch Así que vamos a pelear bien perrón Contra nadie Porque... Porque obviamente Obviamente nosotros jugamos solo Va, cierto que desactivó el mapa, bueno Amigo Amigo Si hay gente me compre la animación de... Según que fuera de cámara Chet, fallé Mira la canción bastante fácil Música O si te suscribes O si no te gusta el serial No sé, te fresco lo que quiera Menos oscintores ¿Me compra bots? ¿Cómo que bots? ¿Cómo que fallas? Hubiera añadido a Suicide Mouse acá O sea, hubiera sido Viola Porque justo es temática de Halloween Like O si quieren que juegue Fianney Bunkin Versus Suicide Mouse Meta este video para que juegue Suicide Mouse 3 likes ¿Qué pasa con la canción de Kadeeva, amigo? ¿Vas a sacar mi bots? Y pigo una piña Re malo era, amigo Bueno, gente Como no hay nada más que hacer Y bueno, soy pobre Así que no me esperen en animaciones Y también Les pido este video Con Bueno, la otra Bueno gente, espero que les haya gustado el video Si les gustó, ponen sus likes Ya saben, sus likes para que juegue FNF vs 5 y demás Y bueno, ahora sí, chao